Así es, entonces vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre, lamentablemente la Alameda entonces bloqueada en una de sus vías. Y vamos a hablar ahora del proyecto de nueva constitución y un tema que es objeto de especial conflicto, análisis y debate, que es sobre el tema de la salud, de este sistema nacional de salud y de varias cosas que se han dicho al respecto. Estamos junto al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien es doctor, también médico, y estamos junto a Agustín Romero, diputado republicano de la Comisión de Salud. A ver, voy a leer uno de los puntos que es importante y que es el que causa polémica también. El sistema nacional de salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Y respecto a los prestadores, que es el artículo de mayor conflicto, el sistema nacional de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Con esto, entonces, si se aprueba de no mediar una reforma después de la prueba, por ejemplo, ¿es el fin de las ISAPRES como las conocemos, senador Castro? Tal como las conocemos, mostrar saludos a las bienes de los trabajos, efectivamente, lo que va a pasar es que el 7% de cotización de salud sería obligatorio para todos los trabajadores. Y que puede ser el FONASA o el ISAPRES. En el caso de las ISAPRES, ya no sería un impuesto que ellos puedan captar por ley, como es hoy día. Y pasaría esa captación a ser solo el FONASA, lo cual no significa, lo dice ahí, como usted señaló, que la libre elección por el sistema público-privado, es decir, que haya clínicas, que haya centros médicos, que haya laboratorios privados, dejen de existir, ni mucho menos. Sería imposible que el sistema público asuma esta necesidad de este... Senador, si se puede... Arregles el micrófono por ahí, por ahí está mejor, ya. Ahí sí. Continúe. Ahí sí. Le decía que sería imposible, como se ha dicho por ahí, que se estatice o prácticamente se entregara toda la atención de los 3 millones de usuarios de ISAPRES al sistema público. Sería un colar. Pero no es eso lo que dice el texto. Lo que dice, usted lo leyó bien, es que la parte racional seguro, es decir, ese impuesto que diría es obligatorio, no lo tendría la ISAPRES por muchas razones que tienen que ver con el descrédito, con los conflictos que han tenido la ISAPRES por ganancias, que son, la verdad, muy extremas y no están insertos en un sistema de seguridad social. Porque la persona de edad, la persona que tiene más carga, la persona que envejece, la persona que tiene menos sueldo o pensión, es retirada del sistema por la vía del precio. Y por eso es que pensamos que en ese punto hay una concordancia muy grande en cambiar la modalidad. Y las personas que tengan dinero el día de mañana van a poder adquirir seguros complementarios, porque van a seguir existiendo seguros de segundo piso para poder tomar lo que no cubra el CONASA o su sistema tradicional. En ese sentido yo comparto lo que está señalado ahí. Senador, suba ese micrófono. Es que a veces uno se puede como subir el cosito ahí. Sí. Lo puedo subir. Sí, se lo puede subir ahí como que uno agarra el cosito y se sube ahí. Tiene razón. Porque se escuche bien. Ahí sí. Por ahí, por ahí puede ser. Lo que pasa, bueno, entonces, que este 7% que actualmente se impone para FONASA y 3 millones de personas lo imponen en ISAPRE, lo que dice este proyecto de nueva constitución es que todos los chilenos que trabajen impondrán ese 7% en un sistema nacional de salud. ¿Y cuál va a ser el rol de las entidades prestadoras privadas y públicas, el rol específico? Pero privadas va a tener que ser analizado por una ley posterior. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, diputado Romero, usted está de acuerdo o no está de acuerdo con un sistema nacional de salud? No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, primero saludarlos. Bueno, cerrar, senador, un gusto de poder compartir con usted y gracias por la invitación. La verdad es que no, no estoy de acuerdo, pero porque considero que la propuesta constitucional olvida lo que es muy importante, que es la libertad de las personas para elegir el sistema que quieren que los asegure. A mí me habría gustado una propuesta que permitiera que eventualmente personas pudieran adoptar o por un aseguramiento público o por un aseguramiento privado. Es lo que actualmente es, pero la libertad depende de la plata que uno tenga, porque las personas que ganan... Pero mire, Montserrat, disculpe, es que la libertad es la libertad, por así decir. La libertad no tiene, digamos, valor en precio. Y lo que quiero plantear es lo siguiente. Dentro de los problemas que tiene el sistema, que lo señala el senador y que yo los comparto completamente, 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 el tema es que la gente, si judicializa en este momento todos sus problemas con la ISAPE, es porque se quiere quedar en la ISAPE, sino toda la gente se habría trasladado al FONASI o se habría trasladado al Seguro Público. Lo que quiere decir que existe, por así decirlo, una apreciación bastante positiva de los afiliados al sistema privado. A mí, lo que no me gusta en este proyecto es que se condiciona todo a que vaya a un solo seguro público y, finalmente, a personas que en este momento se encuentran optando por la posibilidad de mantenerse en el seguro privado, esta propuesta constitucional les va a quitar esa posibilidad, porque el 7% va a ir directamente al aseguramiento público sin que cuente con la voluntad de las personas. Eso es lo que yo echo de menos. El sistema privado tiene muchísimos defectos que podríamos discutirlo, yo creo que hemos avanzado muchísimo en tener un consenso en lo que se tiene que hacer. No es necesario condicionar de esta manera las opciones para un solo camino. Ahora, eso no quiere decir para nada que existan prestadores públicos o privados. Lo que sí me preocupa es que la ley va a establecer los requisitos para hacer el Sistema Nacional de Salud. Y ahí me surge una preocupación muy importante, que es de esa relación, por ejemplo, con algunos temas valóricos que para nosotros, más que observadores, son importantes. Por ejemplo, se va a respetar la objeción de conciencia o para estar en el sistema público tú vas a tener que aprobar y que tus médicos todos practiquen el aborto. Por ejemplo, hablo de Hospital Clínico de la Universidad Católica, Hospital Clínico de la Universidad de los Andes, por ejemplo, que podrían incorporarse, que tienen camas, que tienen pabellones, que podrían servir para este sistema único, este Sistema Nacional de Salud, que han funcionado durante la pandemia, que han atendido pacientes, y resulta que atendido este sistema, y siguiendo otros principios de la Constitución, del proyecto Constitución, podrían eventualmente quedar fuera del Sistema Único de Salud. Senador Castro. Sí, decirle que, sobre este punto, si miramos hoy día dónde están los adultos mayores en el sistema ISAPRE, hay menos que un 5% de adultos mayores en el sistema ISAPRE. ¿Por qué? Me preguntaría. Porque han ido saliendo del sistema productos que tienen más cargas de enfermedad, por lo tanto, les aumenta el precio, por lo tanto, llega un momento en que no pueden pagar, ya han tenido que irse al FONAS. Esa ha sido durante los últimos 40 años. Segundo, respecto a la libertad de elección, de acuerdo, pero lleva letra a la chica. Porque la gente que está en ISAPRE sabe, que se le dicen, mire, ¿dónde me quiero atender? No, es que en la clínica tanto le damos el 70% de cobertura. Y si quiero ir a esta otra clínica, no, ahí baja el 30%, el 40%. O sea, hay un fenómeno también de intereses directos entre clínicas e ISAPRE, se llama integración vertical, es el fenómeno económico. Tercero, cuando se trata de la tabla de factores de riesgo. ¿Por qué una mujer en edad fértil tiene una recarga de casi un 30, un 55% solo por ser fértil? ¿Por qué una persona adulta mayor, por el hecho de tener cáncer en esta enfermedad crónica, le sube nuevamente el precio cada vez que cambia de plan? ¿Por qué hay 300.000 casos coincidencializados a Monserrat? Esto no es porque la gente ama el sistema, la gente está disconforme con el sistema. Lo que ocurre es que no quiere caer en un sistema que pueda ser más complicado para ellos, o cambiar si ISAPRE, porque tampoco lo refiere por la cantidad de enfermedades que traen. Entonces, yo creo en un sistema mixto de salud, pero creo que el Estado tiene que tener un rol regulador. No es posible, y ahí voy a la ley, no es posible que hoy día en los exámenes, que un proyecto que está despachando dice nada, unos exámenes de laboratorio, hoy día usted tenga 15 veces de diferencia entre un homograma, que usted se hace un examen corriente en un centro médico, respecto de una gran clínica, tenga 15 veces la diferencia de precio del mismo producto. Ese es un abuso, y por lo tanto, si hay prestadores privados, ok, pero tiene que ser con reglas públicas, y por eso vamos a fijar una banda de precios, el tope máximo para los exámenes, las radiografías y los procedimientos de apoyo, cosa que también debería ocurrir en el futuro. Pero a nadie se le va a coartar la libertad de decidir dónde quiere tener seguro. Pero, pero, es una cosa, a ver, acá se dice que hay una salud para ricos y hay una salud para pobres. Entonces, lo que está planteando la nueva constitución es que todos van a poner al menos su 7% para crear un sistema nacional de salud. Y lo que está planteando la nueva constitución es que ese 7% de las personas con altos ingresos va a tener un importante componente solidario para fortalecer el sistema público. Entonces, la pregunta, claro, después va a poder elegir prestadores privados, pero habiendo impuesto ese 7% en primera instancia para el sistema nacional de salud. ¿Cómo se fortalece un sistema nacional de salud, diputado Romero, si no es de esta manera? ¿Cómo se fortalece también el sentido, por ejemplo, que nosotros decimos los ingleses, Sudamérica, el componente solidario es un componente que tienen los sistemas de salud públicos que son robustos? Donde no hay alternativa, donde, claro, la gente puede tomar sus seguros privados, pero que obligatoriamente imponen para este sistema solidario que se llama sistema de salud. Mire, yo, perdonen que me atenga algunas cosas anteriores. Cuando hablamos de las reglas públicas de un sistema de salud, la verdad, las cosas que yo quisiera preguntarle a las personas que nos están viendo, si les gustaría un sistema para todos los chilenos que tenga el nivel de mal servicio que tiene hoy día la atención en la salud pública, las colas que hay que hacer, las esferas que hay que tener. Hoy día existen más de 350.000 atenciones públicas, operaciones que no se están haciendo, están suspendidas las operaciones pediátricas. Entonces, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, cuando uno habla de estas reglas públicas o uno se imagina este sistema nacional de salud público, no se imagine la atención como si estuviera volando en una aerolínea oriental, digamos, o del Medio Oriente. Este es el sistema que actualmente tiene a la gente absolutamente colapsado. Esa es la primera cosa. Lo otro de la libertad de elección, yo no sé. En el sistema público, yo tengo entendido que no es tan fácil llegar y pedir hora con un especialista. Una persona tiene que tener, primero, atenciones en su centro de salud familiar, atenderse con el médico general, y después las derivaciones son a los especialistas. En el sistema privado, si yo a mí tengo un grano, voy directo al dermatólogo, no tengo que ir a un médico especialista o un médico general que me derive. Entonces, el sistema hoy día público es malo. Y la verdad es que las cosas que yo veo que la nueva constitución lo que está haciendo es darle a los chilenos una salud de los pobres. Y está eliminando una salud de los ricos. Y los ricos, perdonen que lo diga, y lo voy a decir muy claramente, los ricos se cuidan solos. Van a buscar su propio sistema de salud y por lo tanto no les va a importar el sistema que se haga. Pero ¿cómo fortalece? Pero mi pregunta era, ¿cómo se fortalece? Es que el fortalecimiento... ¿Cómo se fortalece el sistema público? Finalmente, que... El fortalecimiento se puede dar de lo siguiente, Montserrat. Yo creo que todas las cosas que ha dicho el doctor, que dice en relación con, por ejemplo, este descreme que hacen las ISAPRES, yo le quiero una buena noticia al senador. En la Comisión de Salud estamos comenzando un estudio de un proyecto de ley que presentó la diputada Carol Cariola, que cuenta con respaldo, con respaldo en términos generales, para que ser la indicación hay que revisarlo, desde los republicanos hasta el Partido Comunista, en que nosotros tenemos conciencia de que el sistema de aseguramiento privado debe competir en las mismas condiciones, porque efectivamente no corresponde. Y es éticamente improcedente que el sistema público de salud se lleve a todos los pacientes que tienen complicaciones médicas, preexistencia, y vayamos descremando el sistema privado solamente para atender a los salones y con más plata. Eso es injusto. Sí, pero es que, ¿sabes? Yo hay una discusión de fondo que son 3 millones de chilenos en ISAPRES, son 15 millones de chilenos en FONASA. Entonces, de verdad, yo creo que aquí quedarse en el tema de cuánto ISAPRES o menos ISAPRES, el tema del sistema de salud público donde está la mayoría de los millones y millones de chilenos, cómo fortalecerlo finalmente. Pueden haber distintos caminos, ¿ah? Pero el foco, ponerlo siempre en la ISAPRES, que es de una minoría, cuando aquí el tema que urge el tema público. Pero sí, evidente que la organización tiene que estar a ese lado. Sí, solamente para precisar bien las cosas, porque efectivamente tenemos una desigualdad de tamaño. 3 millones de personas que son de sectores medios o medios altos tienen derechos, por supuesto, pero los otros 15 millones que no tienen cómo cotizar tienen también los mismos derechos y ese es el foco. Ese es el lugar donde tenemos que poner el enfoque. Entonces, yo digo, si en este minuto las ISAPRES se han resistido, con toda la verdad, años a la reforma, hoy día están llorando mucho, hoy día incluso han amenazado una ISAPRES a sus clientes con querellas judiciales, después la retiró. Pero están en una situación complicada porque en la pandemia tuvieron muchas ganancias porque no hubo demanda de público. La gente estaba guardada y estaba con COVID alguno. Hoy día ellos tienen que absorber atención y no la están cumpliendo. Y ahí está insatisfacción. Yo nunca le voy a negar a la clase media y a los estudiantes que tengan acceso a lo propio, pero eso es un seguro complementario. Cuando estamos hablando de un impuesto que es el 7%, los impuestos son para el país completo, son para la mayoría. Y si todos concordamos que hay que mejorar el sistema de salud público, obviamente tenemos que hacerlo a partir de recursos nuevos, recursos frescos y también con solidaridad que no existe en el sistema privado. Ahí son seguros individuales. Yo pregunto, ¿dónde se ha subido la atención de los cánceres, la atención de la diálisis, la atención de un montón de prestaciones que no sean en el sistema público? Y la mezcla del diálisis, de lo público y de lo privado, un día tres cuartas partes que la gente que se realiza lo hace en convenio con CONATA, pero en un centro privado. ¿Por qué no vamos a fortalecer esa modalidad que existe en el Planado General de 20 años? O sea, tenemos ejemplos positivos, pero también hagamos las cosas para fortalecer lo que importa, que es el mundo del 80% de la población que espera que necesitan soluciones concretas. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir conversando entonces acerca de los artículos que tienen que ver con la salud en este proyecto de nueva constitución. Volvemos de inmediato. Bueno, entonces acerca del proyecto de nueva constitución en todo lo que plantea respecto al área de la salud. Estamos junto al senador Juan Luis Castro, también junto al diputado Romero. Un minuto para cada uno para finalmente una idea que redondee la posición de cada uno respecto al tema y a todos los artículos que tienen que ver con esta creación de un sistema nacional de salud. Un minuto, diputado Romero. Miren, lo único que yo quisiera decir es lo siguiente. Más que hablar de un sistema rico y pobre, yo creo que lo importante es buscar un sistema que le sirva a la gente, un buen sistema de salud. Y darle la posibilidad a las personas que elijan entre el sistema que más les convenga. Hoy día hay un sistema que lamentablemente es malo, que es el sistema público, es un sistema que está colapsado, que es un sistema que atiende mal. Y lamentablemente eso es lo que no queremos los tirinos. Y muchas personas si le preguntamos la casa donde prefiere estar, prefiere mil veces el aseguramiento privado y tener la posibilidad de la esquina. Lo más importante es que busquemos el mejor sistema, un sistema que prevenga y un sistema que mantenga a las personas en buenas condiciones de salud. En general, el artículo no me parece malo. Lo único malo que me parece que es fuerte es este tema de que le escribe a las personas de una posibilidad de elección personal. Senador Castro, Bueno, la verdad es que la búsqueda que todos esperamos es un sistema que sea de verdad garante de que el 80% de la población que se tiene en el sistema público tenga dignidad. No espere los 600 días para una operación. Tenga los medicamentos a costo ojalá cero. Tenga beneficios que le permitan sobrevivir no esperando ni pagando, que son las dos grandes murallas que tiene el sistema. Por eso, creo yo que la nueva constitución trae aquí una cosa que es anhelada por la inmensa mayoría que es que de verdad el sistema de salud sea el preferido por la mayoría. No para desaprizar o privatizar el sistema sino porque el sistema de salud debe abrir los brazos a todo el que lo requiera porque es el único equilibrio y columna vertebral de un sistema solidario en nuestro país. Yo pienso que como quedó la constitución para este aspecto hay otro que no puede tener una crítica pero en este aspecto es garante de que de verdad la discriminación que hoy día entre el que tiene y el que no tiene dinero me parece que se supera a partir de este fondo universal y de un sistema integrado con prestadores públicos y privados con reglas claras que no sean abusivas para la mayoría. Senador Castro diputado Romero gracias por estar con nosotros importante entonces ir desglosando cada uno de los temas de este proyecto de nueva constitución vamos a la pausa regresamos de inmediato